Fue mi pecado que me haya desnudado arrancándome la luz con la boca Ella viendo que yo era bonita se puso en mi contra Y grite su castigo de bonita y de brota Cascades de Belén no se pierden más sola que la boca Y los hombres que me ven se ponen duros de rock Encantada y poderosa baila entre las brotas y así yo las pongo agilada Encantada y misteriosa brava y orgullosa y así yo las pongo agilada Me dice la luz de la venta, me dice la luz de la venta Me dice la luz de la venta, me dice la luz de la venta Que se acuerda la piel, que no me la depresa Cascades de Belén no se pierden más Y grite mi cuerpo, que goza Y baila mi gente Cascades de Belén no se pierden más Y baila mi gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!